Hola niños, muy buenos días. Tenemos nuestra clase de lenguaje el día de hoy y vamos a comenzar con dos conceptos nuevos que vamos a trabajar, que es género y número. Pero para eso vamos a recordar algunas cosas que hemos trabajado en otras clases para poder llegar a estos conceptos. Tenemos entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? Principalmente los sustantivos, los sustantivos comunes, por ejemplo, es una palabra que nombra personas, lugares, cosas, animales, y aquí tenemos algunos ejemplos. Tigre, elefante, ave, mono, hipopótamo, caballo de mar. En personas también se refiere, por ejemplo, a palabras como papá, mamá, abuelo, tío, hermano. Todas esas palabras nos ayudan a nombrar también personas. Y también tenemos lugares, por ejemplo, la playa, el bosque, el desierto, el parque, cine, etcétera. Todo lo que se refiere, cierto, a un espacio, a un lugar, ¿ya? Y cosas también como mochila, pelota, cuaderno, calendario. Todas esas son ejemplos entonces de estos sustantivos comunes, porque si nosotros le ponemos un nombre particular recordemos que pasan a ser sustantivos propios, ¿ya? Como Angélica, Pedro, Vitacura, así que hablamos del lugar, ¿ya? Entonces vamos a avanzar ahora, ya que hicimos este breve recordatorio acerca de los sustantivos y qué pasa con estos sustantivos para ir a lo nuevo, ¿ya? Bueno, los sustantivos tienen un género y un número, ¿ya? Pero vamos primero a lo que es género, ¿ya? Si tomamos algunos ejemplos de sustantivos como los que vemos aquí en la pantalla, la niña, la abuela, la mesa, ¿ya? Nosotros sabemos que es de género femenino, ¿ya? Y ocupamos generalmente la palabra la, la niña, la abuela, la mesa, ¿ya? Pero también podríamos ocupar otras también como una niña, una abuela, una mesa, y que también nos ayudan, ¿cierto? A poder identificar el género. Y si vemos en el ejemplo de masculino, en la clasificación masculino, niño, abuelo, tomate, auto, por ejemplo, ¿ya? Y estas palabras que están delante de los sustantivos también nos ayudan a identificar ese género, ¿ya? Ahí está como la clave, la pista, ¿ya? Porque si pensamos nosotros, por ejemplo, en auto, la palabra auto, uno no dice la auto, uno dice el auto, ¿ya? Por lo tanto esa palabra ya también nos ayuda a identificar el género, que en este caso sería masculino, ¿ya? Y así podemos encontrar muchos otros ejemplos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿ya? Pero el género se refiere a esta clasificación de estos sustantivos, ¿cierto? Que pueden estar en género femenino o en género masculino. Y estas palabras que están anteriormente al sustantivo, que también nos ayudan a identificar, ¿ya? Tenemos también número, ¿ya? Dentro del sustantivo, y se refiere este concepto principalmente a la cantidad, ¿ya? Entonces si nosotros estamos mencionando un sustantivo que se refiere a una sola cosa, entonces es singular, ¿ya? Por ejemplo, la palabra tomate se refiere a un tomate. Cuando uno dice tomate, el tomate, ¿ya? O un tomate es un sustantivo, ¿cierto? De número singular. Pero si nos referimos a más de un tomate, nosotros entonces decimos la palabra tomates. Y si decimos la palabra tomates, ya entendemos, ¿cierto? Que es más de un tomate. Por lo tanto, ahí pertenece, ¿cierto? A esta categoría de plural, que son estos sustantivos, ¿cierto? Que nombran más de una cosa. Y si tomamos el ejemplo de la mesa, ¿ya? También, cuando es más de una mesa, uno no dice la mesa, dice las mesas, o unas mesas, no sé. Entonces, en ese sentido, nos permite clasificar, ¿cierto? Lo que es singular, cuando nos referimos a un solo objeto, o lugar, o cosa, o persona. Y en plural, ¿cierto? A más de uno, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Esto entonces, son estos dos conceptos. El género, que encontramos femenino y masculino, ¿ya? Y que lo podemos identificar en el sustantivo. Y también el mismo sustantivo nos indica, ¿cierto? Si es algo singular o es plural, ¿ya? Si es una sola cosa, o más de una, ¿ya? Vamos entonces a estas palabras que yo les decía que acompañan al sustantivo y que también nos ayudan a identificar. Porque cuando hay un sustantivo, por ejemplo, que es de género femenino, y utilizamos un artículo que es para lo masculino, va a sonar extraño. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Porque vamos a ver algunos ejemplos ahí para corregir cuando está mal escrito, ¿ya? Entonces, tenemos en género masculino, ¿cuáles son las palabras que acompañan generalmente a estos sustantivos? Cuando es singular, o sea, uno. Vamos a ver algunos ejemplos, con una palabra. A ver, tomemos la palabra camión. Ya, palabra camión, entonces, pertenece, ¿cierto? Al género masculino, porque uno no dice la camión, uno dice el camión, ¿ya? O un camión, ¿ya? Si es que estamos hablando en singular. Y si es que estamos hablando en plural, del mismo género masculino, con el sustantivo camión, tendríamos que cambiar a los camiones, porque nos referimos a más de uno. Lo mismo, ¿cierto? Con el artículo unos. Cuando son, en general, unos camiones, ¿ya? No nos referimos a algunos camiones en particular, sino que unos camiones, ¿ya? Entonces, este también, este artículo nos permite, ¿cierto? Identificar el número, ¿ya? Unos, o los, cuando se refiere a más de un camión. Vamos con el género femenino. A ver, pensemos en algo. Pluma, por ejemplo. La palabra pluma, nosotros si utilizáramos alguno de los artículos que están acá en el lado de los masculinos, ustedes se darían cuenta que no corresponde, porque uno no dice el pluma, ¿no? ¿cierto? O un pluma, ¿no? Uno dice la pluma, o una pluma, ¿ya? Por lo tanto, ahí identificamos de inmediato qué es de género femenino, ¿ya? Y como dice la, o una, se refiere solamente a una pluma, ¿cierto? Si es que dijéramos la pluma, también entendemos que es una. Por lo tanto, pertenece en el número a singular. Y si quisiéramos cambiar ese sustantivo a plural, entonces tendríamos que decir las plumas, o unas plumas, ¿ya? Entonces, por eso aquí les mencionaba estas palabras que son los artículos que nos ayudan a identificar, ¿cierto? El género y el número en los sustantivos, porque depende qué género y qué número esté en el sustantivo, como para acompañarlo con ciertas palabras, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos más concretos. Ya vamos a identificar primero algunas palabras, y después vamos a terminar con unas oraciones en donde vamos a ir corrigiendo algunos errores que a ustedes les van a sonar extraños, y ahí van a lograr identificar inmediatamente por cuál palabra podríamos cambiar, ¿ya? Que es un poco lo que van a hacer ustedes en la ficha. Entonces, identifiquemos el género y el número, ¿ya? Estos son sustantivos comunes, ¿ya? Plantas, puertas, torres, muebles, camión, abuelo, lámpara, ¿ya? Entonces, vamos a preguntarnos primero por plantas. Uno dice, ¿las plantas o los plantas? Uno dice, ¿las plantas? Entonces, identificamos inmediatamente que esta palabra, este sustantivo, es de género femenino, ¿ya? Y además, nos preguntamos después por el número, ¿se refiere a una o a más de una? Si uno dice plantas, a más de una, ¿cierto? Entonces, sería de número plural, ¿ya? Aquí encontramos entonces género femenino y plural. Muy bien. Vamos a la siguiente palabra entonces, muebles. Muebles, uno dice, ¿las muebles o los muebles? Los muebles, ¿cierto, niños? Entonces, como uno dice los muebles, entonces podemos identificar que es un género masculino, ¿ya? Y además, si uno dice los muebles, ¿se refiere a uno o a más de uno? A más de uno, ¿cierto? Por lo tanto, el número es plural, ¿ya? Porque se refiere a más de un mueble. Entonces, tenemos ahí la palabra muebles, es el sustantivo y sabemos que es masculino, plural, ¿ya? Porque uno dice los muebles y es más de uno, por lo tanto, plural. Lámpara. Lámpara, uno dice la lámpara, ¿cierto? Entonces identificamos inmediatamente género femenino, porque decimos la lámpara, y además, ¿se refiere a una o a más de una? A una, ¿cierto? Como se refiere a una, entonces el número de este sustantivo es singular, ¿ya? Entonces, ¿por qué se refiere a una? Lámpara, femenino, singular. Vamos con puerta. Uno dice la puerta, entonces femenino, y es una, entonces singular. Puerta, femenino, singular. Palabra camión, ¿ya? Este sustantivo, uno dice el camión, sabemos entonces ahí ya que es de género masculino, y es un camión, por lo tanto, es singular. Camión, masculino, singular. Ese sustantivo. Torres, uno dice las torres, identificamos género femenino, ¿cierto? Las torres, y es más de uno, por lo tanto, es, además de femenino, femenino, es plural, ¿cierto? Femenino, plural. Vamos ahora abuelo, a identificar esta clasificación. La palabra abuelo, uno dice el abuelo, ¿cierto? Y entendemos, ¿cierto? Que es de género masculino, entonces, después vamos al número y pensamos, ¿es un abuelo o más de un abuelo? Uno solo, ¿cierto? Entonces singular, un sustantivo masculino singular. El abuelo, ¿ya? Ahí nos damos cuenta cómo los artículos también nos van dando estas pistas para identificar si es femenino o masculino, ¿ya? Muy bien, ahora vamos con la última parte en donde vamos a desarrollar una actividad que tenemos que leer algunas oraciones, y vamos a encontrar una palabra destacada dentro de las oraciones, que aquí en este caso está con rojo, ¿ya? Y tenemos que reemplazar esa palabra porque esa palabra está errónea con respecto a la oración. Pero vamos a reflexionar un poquito en torno a cuál es el error, si es en torno al género o al número del sustantivo, o el artículo a lo mejor puede estar incorrecto, ¿ya? Pero ustedes se van a dar cuenta porque cuando la leamos va a sonar extraño y inmediatamente, a partir de lo que nosotros, de nuestro lenguaje, vamos a saber también cómo reemplazarlo por cuál palabra. Mira, las plantas son muy resistentes. Tenemos que cambiar la palabra que está en rojo que dice planta para que suene bien la oración. Yo tendría que decir las plantas son muy resistentes porque toda la oración está indicando que el sustantivo debiese estar en plural, ¿ya? Sin embargo, la palabra está en singular. Entonces ahí hay un problema de número. Y ponemos entonces lo que falta que es la S. Las plantas son muy resistentes. Después vamos con la segunda oración. El muebles es muy grande. Ya suena extraño decir el muebles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos modificar esta palabra para que quede correctamente la oración? El mueble es muy grande. Sacamos la S entonces y también había ahí un problema de número, ¿ya? Tercera oración. La lámpara alumbra mucho. Nuevamente, problema de número, ¿cierto? Porque la oración nos indica que el sustantivo debiese estar en singular. La lámpara, entonces. No la lámpara. La lámpara alumbra mucho. Vamos ahora con ejemplos de artículo. Mire, el piedra es muy brillante. El artículo él se usa para sustantivos de género masculino. Sin embargo, el sustantivo aquí tiene género femenino, ¿ya? Entonces, tenemos que cambiarlo y acompañarlo de la manera correcta. ¿Cómo dice uno? ¿El piedra o la piedra? La piedra, ¿cierto? Entonces, acá ponemos la piedra. Es muy brillante. Vamos con un segundo ejemplo nuevamente que dice, la auto es muy rápido. Uno no dice la auto. Uno dice, el auto. Entonces, cambiamos ahí este artículo para que nos indique, ¿cierto? Correctamente el género también del sustantivo de esta oración. El auto es muy rápido. Ya. Dicho esto, entonces, muchachos, ya hemos terminado. Y los dejo muy invitados ahora a hacer la ficha. La última parte de la ficha, las oraciones que ustedes tienen que trabajar para corregir, fueron sacadas de un libro que la profesora Inés Correa preparó también para aquellos que quieran disfrutar también de la literatura, ¿ya? Entonces, van a hacer la actividad y al final van a encontrar un link, ¿cierto? Para quienes quieran disfrutar de ese libro de donde fueron extraídas esas oraciones que van a encontrar ahí en la ficha. Así que que estén muy bien, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.